Alessandra Rosaldo escribió un tuit y enloqueció a sus seguidores y a otros tantos en redes, y ahora Eugenio aclara la situación. La cantante escribió, ¿qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia almohadilla uno más en la familia, y de inmediato se supuso que se trataba de un nuevo bebé, por lo anterior, Eugenio aclaró los rumores con un mensaje. No estaba enterado que pronto habría uno más en la familia. No sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de qué se trata. Le mandé un mensaje a mi mujer, para saber, de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar, me mandó una respuesta de audio, pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir. Pero les juro que yo tampoco sé qué de se trata, y cómo no iban a emocionarse los seguidores por la noticia de un nuevo bebé, si Aitana y Kailani, las más jóvenes de la familia de Eugenio, son la sensación y la ternura en las redes. Pero el actor y comediante al final dijo que no se trata de un bebé. Un bebé no es. Aparte que no he tenido tiempo, así que más le vale que no esté embarazada. Bebé no es. ¿Pero podría haberlo en un futuro cercano? Esto dijo, a raíz de que nació me volví a enamorar de la paternidad, estoy enloquecido, lo único que pienso es llegar a casa, tengo que estudiar, pero cuando mi hija me dice vamos a jugar lo dejo todo y me voy a jugar con ella. Me enamoré de la paternidad y si me aventaría otro hijo. Con información de la verdad noticias hipnotas. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Suscríbete al canal!